Gudmundsson, también conocido como BKG, ha sido capaz de llegar a los CrossFit Games y pasar toda la competición sin hacer ni un solo snatch o clean and jerk lo más heavy posible, ni tan siquiera heavy. Y es que en el evento 9 de estos CrossFit Games 2023 levantó la friolera de 95 libras en snatch y 95 libras en clean and jerk. Unos 43 kilos en cada uno de los levantamientos, 190 libras en el total, lo que hizo que se fuera automáticamente al último puesto de la clasificación, es decir, al puesto número 30. Si bien es cierto, tenía algo dolor en la espalda tal y como él mismo dijo, pero no le impidió realizar ningún otro evento a medio gas. De hecho, aun yéndose a lo más bajo de la clasificación en dicho evento, acabó siendo el número 11 en el total, casi top 10 de los mejores atletas del mundo. ¿Veis necesario hacer tanta énfasis en la barra? Yo a raíz de esto tengo mis dudas. Recuerda, suscríbete para más.